La ministra de Relaciones Exteriores sigue sin salir a la palestra pública a explicar por qué tuvo que contratar un vuelo charter por la suma de 350 mil dólares en su última gira asiática. Es más, si no hubiera sido por los periódicos del Panamá América y Crítica, tampoco nos hubiéramos enterado de que esa suma del erario público fue pagada con fondos de nuestra embajada de Panamá en China. Como vemos aquí, hay un menosprecio total a la transparencia y a la rendición de cuentas y al pueblo panameño. Pero si solo fuera en la gestión diplomática esta arrogancia de los funcionarios de gastar dinero público como si fuera privado, pues hombre, también lo podríamos entender. Pero es que esa arrogancia da paso a la ignorancia. Y vemos cómo esta semana la señora ministra, cometiendo un gazapo diplomático imperdonable, hace una serie de errores en su conferencia conjunto con el alto representante de la Unión Europea. Como vemos, la salida de Panamá de las listas negras, ya lo dijo el señor Borrell, no depende de la Unión Europea, depende de las negociaciones directas que tiene Panamá con el GAFI. Y es una ignorancia inexcusable que sus asesores y esos abogados independientes que son contratados por Cancillería por miles de millones de dólares no le hayan podido explicar esa situación. La diplomacia panameña está en estado caótico, deprimente y tristemente no liderada.